y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometan pecados que no llevan a la muerte. Porque hay un pecado que sí lleva a la muerte, por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica. Proclámenlo en su Creador y Rey, en el Señor Alegres Israel, su Pueblo Santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria de los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio, la palabra de Jesús cantando. Aleluya. 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 Ale ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea, fue su primer milagro, y así mostró su gloria a sus discípulos, y creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien querida familia, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor, como de alguna manera al comenzar este año nuevo, el Señor en la primera carta de San Juan, nos invita a que tenemos un gran enemigo de nuestra alma, que es el demonio. El demonio no es solamente como lo han pintado de cola y cacho, sino que si queremos saber signos sensibles de su presencia, lo podemos ver al interior de una familia, de un trabajo, de una comunidad. Cuando vemos personas envidiosas, sabemos que el hombre y mujer envidiosa no vive ni deja vivir al otro, vive en una amargura, en una tristeza, buscando la caída del hermano, porque no soporta que a esa obra, a esa mujer, le vaya bien, sea tenido en cuenta. Y otro signo importante es la división. Por eso la palabra diablo significa el que divide. Cuando un país, un pueblo, una familia está dividida, pues es más fácil para el demonio destruirla. Y también nos advierte de los ídolos. Estos ídolos son los que de alguna manera hoy el ser humano es apetecido, el ídolo del poder, del dinero, del placer, que de alguna manera hace que muchas veces el ser humano pise al otro sin importarle nada. Y hoy el Evangelio de Jesús, en su palabra, nos recuerda hoy el secreto y la gran herramienta para que una familia, un matrimonio, una relación persevere. En la expresión no tienen vino, que significa que a esos novios van a tener problemas, dificultades, celos, divisiones, tantas situaciones adversas, y podríamos decir que por un lado les falta todo, pero por otro lado lo tenían todo, y que era tenerlo todo la presencia de Dios y de la Virgen María. Cuando un matrimonio, cuando en la vida sacerdotal, cuando perdemos el horizonte que es Cristo palabra, Cristo eucaristía, de alguna manera nos visita el cansancio. Más allá de una infidelidad, más allá de un maltrato, la gran raíz de que un matrimonio, una pareja se venga abajo, es cuando no tiene ese cimento en la humildad, en la oración, en la comunicación. Hoy nos enfrentamos ante tantas situaciones dolorosas, cuando un hombre o una mujer se acerca y dice, Padre, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida, es que él falló o ella falló, y se nos olvida que lo que el Señor consagró, Él nunca quita, Él nunca quita la bendición. Somos nosotros que muchas veces, más allá de una debilidad, de una fragilidad, es nuestra propia libertad que decide y sin querer queriendo, le vamos de alguna manera haciendo nudos a nuestra alma. Que el Señor en esta eucaristía nos dé siempre la luz para tomar las mejores decisiones, para discernir el bien entre el mar y poder cuidar ese segundo tesoro que se llama familia. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza. Acepta y bendice nuestras oraciones, súplicas y dones que presentamos ante el altar. Y así como aceptaste y bendijiste los dones de Abel, para lo que cada uno te ofrece, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Vivamos nuestro momento eucarístico desde la fe y la humildad, como una oportunidad de encontrarnos con Jesús, poder desahogar nuestra alma y pedir aquella gracia que todos necesitamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Achíquete, el manducate, ex, o, 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 ex, enni, corpus mei, cumprobo bistradetur! Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cantos, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreje en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Bendice la vida de mi madre, de cada uno de mis hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, por mis amigos y seres queridos. Bendice la vida de Fred, su familia, sus proyectos. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos. Si es tu santa voluntad, devuélveles esa salud física y espiritual por el pequeño Kevin Tobías y la fortaleza de su familia. Acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Le damos gracias a Dios por esta santa misa. Damos gracias a Dios siempre por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Señor. Gracias Señor. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor nos consagramos a nuestra Madre Santísima diciéndole Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ángel de la guardia, mi dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María, amén que el Señor esté con cada uno de ustedes y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes sus familias, sus enfermos y comunidades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor que tengan todos un feliz fin de semana y nos estemos cantando Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ave María Purísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!